¡Sigue en vivo! ¡Cuarteto, tierra adentro! Si no te das cuenta que ya sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Estar de amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un perconzón Era otro que tenía la malvada Y lo malo que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casimente ese mandrino No te das cuenta que ya sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Estar de amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un perconzón Era otro que tenía la malvada Y lo malo que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casimente ese mandrino Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón Y en el camino me ha metido un perconzón El hombre que da sesión no se encuentra competente Y el hombre que da sesión no se encuentra competente Pa' que empegue con un mayor, que le salga frente a frente Pa' que empegue con un mayor, que le salga frente a frente A ver si el Gabela Esa malvada mujer no tiene perdón de Dios Esa malvada mujer no tiene perdón de Dios Que mando un hombre a cerrarme y un palo me derreco Que mando un hombre a cerrarme y un palo me derreco ¡Ay, Juan Pablo! ¡Genial! ¡Ay, Juan Pablo! El hombre que da sesión no se encuentra competente Y el hombre que da sesión no se encuentra competente Pa' que empegue con un mayor, que le salga frente a frente Pa' que empegue con un mayor, que le salga frente a frente ¡Ey! ¡Rígale! ¡Por eso les llaman! La mata de gusto ¡Pierre adentro! ¡Miau, miau! ¡Oye, Shaili! ¡Uy! ¡Y aquí Pájaro Bacoa, Shaili! ¡Miau, miau! ¡Chec! ¡Miau, miau! ¡Gracias!